La vida y el triste final de André de Géant André René Rosimov nació el 19 de mayo de 1946 en Columniars, de herencia eslava, el tercero de cinco hijos, de Boris y Marian Rosimov Stoess. Sus padres eran inmigrantes franceses. Su padre era búlgaro y su madre polaca. Su apodo, cuando era un niño, era Dede. Al nacer André pesaba 13 libras y de niño mostró síntomas de gigantismo muy temprano. Se le notaba una cabeza más alta que otros niños y manos anormalmente largas. Cuando tenía 12 años André media 1,91 metros. La familia era dueña de su propia granja y cuando su padre se dio cuenta de que André podía hacer el trabajo de tres hombres, él solo lo obligó a dejar la escuela. André también creía que no tenía sentido seguir estudiando, ya que los estudios no servían de nada cuando se trataba de la agricultura. Sin embargo, después de algunos años de trabajar en la granja de su familia, André sintió que no estaba hecho para eso. Quería hacer algo más desafiante en su vida. A los 17 años se trasladó a París. Allí conoció a un promotor de lucha libre que pensó que André tenía una brillante carrera en la lucha libre profesional. André estuvo de acuerdo y así comenzó una carrera que lo convirtió en uno de los luchadores más reconocidos del planeta. Luchó durante unos meses en París y lugares de alrededor de la ciudad y esto le trajo mucha popularidad en Europa. Un promotor canadiense llamado Fran Balois se puso en contacto con él a mediados de la década de 1960. Pronto, Fran se convirtió en el representante de André y con él André viajó mucho y se hizo un buen nombre en el Reino Unido, Alemania, Australia, África y Nueva Zelanda. En 1970 ingresó a la escena de la lucha libre japonesa y se convirtió en un luchador enormemente popular luchando por la International Wrestling Enterprise. Se desempeñó de manera brillante tanto en combates uno a uno como en combates por equipos y pronto emergió como campeón por equipos. Regresó a Canadá en la década de 1970 y pronto logró derrotar a Buddy Wolf en el Madison Square Garden de Nueva York. Una de las peleas más peligrosas de André fue la que tuvo con Killer Han, también conocido como el Gigante Mongol, a principios de la década de 1980. Sin embargo, André terminó perdiendo sus combates por descalificación. Nadie pudo detenerlo. En abril de 1986, André participó en una batalla real y derrotó a 20 hombres para ganar el combate. André comenzó a enfrentarse a problemas de salud en 1986 y dejó de luchar durante unos meses. Regresó más tarde y comenzó a pelear con una máscara y con el nuevo alias de Máquina Gigante. En 1987, su rivalidad con Hull Hogan se reabasteció cuando André fue galardonado con la etiqueta de único luchador invicto en la historia de la lucha libre. En Wrestlemania 3, André desafió a Hull Hogan en una pelea de campeonato por el título Peso Completo Mundial de la WBF. Hogan había mantenido durante tres años. Hacia finales de la década de los 80, André entabló enemistades con Jim Dugan y The Mega Powers. Más tarde comenzó una pelea con Jake The Snake Roberts. Después de luchar por la WBF durante algunos años más, se dirigió a Japón. Pasó los últimos años de su vida a principios de la década de los 90, luchando en los combates en New Japan Pro Wrestling. Worsimov volvió a dedicarse a la actuación en las décadas de los 70 y los 80. Después de una película de boxeo francesa de 1967, haciendo su debut como actor en Estados Unidos, interpretando a un Sasquatch, Bigfoot, en un episodio de dos partes, emitido en 1976 en la serie de televisión The Six Million Dollar Man. Hacia el final de su carrera, Worsimov protagonizó varias películas. Tuvo una aparición no acreditada en la película de 1984, Conan the Destroyer, como Dagoth, el dios gigante con cuernos, resucitado, que es asesinado por Conan. Ese mismo año también apareció en Mickey and Maud. Apareció más notablemente como Felsic, su papel favorito, en la película de 1987, La princesa prometida. Tanto la película como su actuación conservan, hoy en día, un público fiel. ¿Te gustó mi actuación? En su última película apareció en un cameo como un gigante del circo en la comedia Trading Mom, que se estrenó en 1994. André de Giant estaba casado con Jan Christensen y la pareja tuvo una hija llamada Robin. André fue apodado como el mejor borracho de la Tierra, ya que una vez bebió más de 41 litros de cerveza en seis horas. También se informó que una vez debió 127 cervezas en el bar de un hotel en Pensilvania y se desmayó en el vestíbulo. El personal del hotel no pudo moverlo, por lo que decidieron dejarlo allí hasta que se despertara. Rosimov fue arrestado en 1989 por el sheriff del condado de Lynn, Iowa, y acusado de agresión después de que supuestamente agrediese a un camarógrafo de la televisión local. André murió mientras dormía de insuficiencia cardíaca congestiva la noche del 27 de enero de 1993 en un hotel de París, pero fue descubierto la mañana del 28 de enero por su chofer. En su testamento André especificó que sus restos debían ser incinerados y eliminados. Tras su muerte en París, su familia en Francia le celebró un funeral con la intención de enterrarlo cerca de su padre. Cuando se enteraron de su deseo de ser incinerado, su cuerpo fue trasladado en avión a los Estados Unidos donde fue incinerado según sus deseos. Adiós, André el Gigante.